Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes desde la ciudad de Bogotá. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad en el canal OZ Producciones estamos con Diego Galé. En una entrevista que logramos hace 21 años en la ciudad de Bogotá a través de la línea telefónica. Y Diego Galé, director del grupo Galé, ya con 30 años de actividad artística, nos está contando pormenores de lo que era la agrupación en aquella época cuando apenas llevaban 10 años. Diego Galé, en el canal OZ Producciones. Bienvenidos, no olvides suscribirse. ¿Quiénes han sido sus maestros y de quién sigue aprendiendo? Bueno, mi grande maestro siempre han sido los iniciadores de la salsa, de la Fania, Conceña, toda esta gente y definitivamente les sigo aprendiendo día a día más. Cada vez uno aprende el que menos esperas tú, aprendes cosas. Y definitivamente la experiencia nos improvisa y con la experiencia del tiempo hemos salido mucho más adelante. ¿Por qué partes del mundo han viajado, entre otras cosas, Diego? En estos nueve años de actividad artística, ¿qué premios han recibido? Bueno, hace poco recibimos el disco de oro y el disco de platino. Y te repito, por el tema de Volver a Volver y Ven a Medellín, en los Estados Unidos, en México, también un reconocimiento grande para el grupo Galé, aquí en Colombia también. Y bueno, definitivamente lo más importante es que el público, no sé si se puede decir, a nivel internacional ha aceptado toda esta música de Galé. ¿No cree que se ha dado un bajón grande dentro de la salsa nacional, que se ha posicionado más la salsa que viene del exterior? Bueno, en Colombia sí ha pegado un bajón grande la salsa nacional, porque definitivamente había agrupaciones, una o dos agrupaciones, que eran las líderes aquí en Colombia y eran las más conocidas. Pero yo pienso que ese bajón no es tanto de decir bajo las alzas, sino que fue algo que ellos mismos lo han decidido. Una de las agrupaciones que también es arriba, pues cambió su estilo. Y la otra, pues yo pienso que ya se va muy bien, todo está muy bien. Es una institución y de todas maneras hay que dar la mano a más agrupaciones que vienen detrás. No solo van a ser dos agrupaciones, sino que van a ser miles de agrupaciones colombianas. Y hay muchas que vienen con mucha potencia. Y pienso que la salsa no ha bajado, ahora viene mucho más caliente. Diego, ¿es difícil encontrar buen material, buenos cantantes en Colombia? ¿O por el contrario es bastante difícil? Bueno, las dos cosas. Es difícil en realidad uno tener que mirar a un cantante, un cantante que realmente tenga todos los requisitos profesionales para empezar a una orquesta, porque de todas maneras es un poco buscarlo con lupa, como se puede decir. Pero también te puedo decir que hay muchos talentos nuevos. Definitivamente vienen con mucha fuerza y hay mucha gente que está saliendo nueva que no se queda aterrado de lo que vienen estudiando, de lo que vienen escuchando. Pero pienso que sí, sí lo hay. Diego, la canción Volver, Volver, que por supuesto tuvo disco de platino y de oro allí en el exterior, más concretamente Nueva York, de la autoría de Luis Alberto Flores, ha sido muy bien aceptada de parte de todos los colombianos que viven precisamente en esa parte del continente. Y claro, por supuesto, se identifican con ella. Bueno, la canción Volver, Volver fue algo que siempre cuando yo voy a hacer la comproducción del LP, hablo con los compositores, le digo más o menos lo que quiero. Yo en este caso le pongo a Luis Alberto Flores, y nosotros habíamos ido a los Estados Unidos en una gira donde veíamos pues algo así, que hacía falta hacerle proponer una canción a la gente que se va de nuestro país y se demora para volver y hasta a veces no vuelve más. Y hicimos dos temas que prácticamente se puede decir, son los dos temas que nos salieron las puertas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundial como lo de Vena, Medellín, que hemos conectado su mismo disco de oro en Estados Unidos y volver, volver, son dos canciones, de verdad que es una letra bien bonita y te repito, es para la gente que está afuera de nuestro país. Además que comienza con una entrada sensacional de la canción del maestro Rafael Godoy, ¿no? Claro, quisimos tocarle un poquito de Soy Colombiano, Aquellos Colombianos, una canción hecha para la gente de afuera. Gusto tanto que no solicitaron otra. ¿Cuáles han sido los éxitos que ha tenido el Grupo Galea hasta el momento? Bueno, te lo voy a decir más o menos en el orden. Primero fue mi vecina, después en el segundo LP tuvimos La Chica a la Esquina, el tercero se titula Fantasía, el cuarto, en el cuarto tema, que es un tema mucho en Bogotá, que se titula Si Pudiera y Toma Todo de Mí. En el quinto LP ya donde hace participación Neogavier González entra pegándole bien con Ya No Te Puedo Amar y Eres Así. Y en el sexto viene la producción, que puedo decir yo, la Number One, afirmando donde comienza a pegar Ven a Medellín y Volver Volver. De ahí viene Dominando La Salsa, donde volvemos a este ritmo del 89, con un tema Las Colas. Y de ahí viene nuestro LP nuevo, que definitivamente yo puedo decir que aquí vamos a conseguir al mínimo tres o cuatro temas. Es Diego Galé, haciéndonos un barrido de sus obras musicales desde 1989 hasta 1998. Diego Galé, director, creador del Grupo Galé, que estuvo con el Grupo Nietzsche en varias ocasiones y que ayudó precisamente a perfeccionar esta orquesta de mediados de los años 80 con Tapando el Hueco, otro de los grandes músicos percusionistas de nuestra Colombia. Ya regresamos. No olvides suscribirse. En un momento estaremos con la tercera y última parte en este gran especial a este gran músico colombiano. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina